El duelo no tiene un periodo de vigencia, es lo que he aprendido a lo largo de estos años de ausencia, de la ausencia de uno de los seres más importantes de mi vida. Hoy es un día especial y no porque sea el comienzo de un año nuevo, sino porque este día hace 14 años partiste al cielo, mi pequeño bebé. Si bien mis brazos quedaron vacíos, el cielo se quedó lleno de esperanzas. Siempre te imaginé ahí observándome desde las estrellas, te puse alitas y una aureola. Muchas veces te he llegado a imaginar que traes tu pincel y que pintas estrellitas para mí. Otras veces te imagino que tienes muchos amiguitos allá arriba. Te veo feliz, saltando de estrella en estrella, subiéndote a cada cometa y enviándome mensajes a veces a través de un colibrí. Hoy, mi pequeño niño, cumples 14 años en el cielo. Mis brazos ya no están vacíos, mis ojos ya no derraman lágrimas. O no sé, tal vez en algún momento lo lleguen a hacer. Solo deseo que estés en el cielo y que sigas siendo muy feliz allá en las estrellas. Los especialistas nos dicen, no te mueras como tus muertos. Pero yo pienso que cada quien ve hasta qué momento va a parar de llorar y qué mejor apoyo y permitirle a nuestros seres queridos que están pasando por un duelo, expresar su dolor, contenerlos, y seguir con nuestra psicología barata de que no los dejamos descansar. Porque ellos ya están descansando. Y lo que no descansa es nuestro pensamiento constante de saber qué hubiera sido si ellos aún están descansando con nosotros. Hoy el cielo está de fiesta y mi corazón también.